Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué esfuerzo te gustó! Los seguidores, ¿podemos pasar que iba a empezar el show de cenar? ¿El show de qué? El show de qué? El show de... Bueno, ¿veníces? ¿Para, pero con la cámara normal? Sí, porque esto tarda... Sí, una vuelta en la boca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver ahí las dos... ¿Vale acá? ¿La delfi acá? ¿La delfi acá? ¿La delfi? ¿La delfi? ¿La delfi? ¿La delfi? ¿La delfi? ¿La delfi? Un evento de lujo... Un evento acompañando a Barrí, muy feliz por suerte acá. En el cuidado de la piel, así que muy contenta. Bueno, ¿cómo te preparás para el nuevo desafío? Trabajar con un gran equipo, hacer teatro de vuelta con Gazaya. Vuelvo al teatro con Pedro, con Gazaya. Estamos muy contentos, muy entusiasmados. Una comedia para todas las familias, con los Paz. Así que con muchas ganas de arrancar. ¿Cómo te trabajás con Gazaya? ¿Tuviste posibilidades muy exigentes? No lo vi todavía. No lo vi, las veces que lo vi fue en el Bailando, cuando estaba de cura. La verdad que siempre tuvo buena onda con nosotros, nos tiró buena onda. Así que trato de ir sin prejuicios y de disfrutar. ¿Qué espectáculo vamos a ver? ¿Qué nos van a mostrar? Una comedia para toda la familia, que todavía no puedo decirles de qué se trata, porque de verdad que no lo sé. Pero la verdad que la van a pasar muy bien. Es una amiga producción nuevamente en el Teatro del Lago, de Dabope. Así que los esperamos a todos ahí. Decían hace poco que estabas embarazada, ¿es verdad esto? No, es mentira, no estoy mal diciendo. ¿Por qué andan diciendo? Porque se confunden también los periodistas. Y quería preguntarte sobre el tema Showmask. ¿Cuál es tu candidato favorito al Showmask? Me gusta mucho Flor Florencia y Flor y... ¿Flor Vigna? No, Flor, bueno Flor Vigna obvio también. Pero la chica nueva, Flor Morandi, ella me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Para hacerla ganar. El granismo, todo, me encanta. Gracias. Por último, lo último. Muchas gracias, tengo que seguir haciendo fotos allá. Muchísimas gracias. Gustina Bustos, otras de las invitadas que vienen a este evento. Bueno, qué mega evento. Bueno, ¿cómo te preparás con todo? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Pero decimos tu look? ¿Qué look elegiste? Mi look? Bueno, Sofía Sarcani, por aquí. Y Calca. Ah, y Julio Toledo. Bueno, Justina, ¿cómo está pasando? ¿Cómo viene el año laboral este año? ¿Cómo lo evaluas este año laboral? Bien, muy bien. Sí. Muy distinto al año pasado. Este, empecé en Madrid viviendo dos meses. Después, antes hice una película que se llama Matar al dragón, de Jimena Monteoliva. Después hice otra película de Fer Salem, La muerte no existe y ahora en cien días. Ah, y un unitario que va a salir por Polka, que se llama Otros Pecados. ¿Estás en cien días para enamorarse? Sí. ¿Qué se siente? Porque cien días está pasando por un momento excelente la novela y está superando a Showmatch. ¿Qué se siente ganar la Showmatch? ¿Aun groso dinete que estuvo años y años? ¿Para qué? Parece que es una novela para ganarle. Pero es que no lo pienso eso. Es un resultado que, bueno, está buenísimo que le vaya bien a todo lo que está hoy en día en la tele con lo que está cortando y están encendidas, eso es un lujo. Para mí, por todos los actores que hay, por los guiones, los personajes. ¿Te aspira a la novela, por el éxito que tiene la novela? ¿Están pensando en volver el año que viene de vuelta? ¿Hacer seguir con la novela el año que viene? ¿Seguir las vacaciones de verano? No lo creo. Creo que se extendió un tiempo más de lo que estaba previsto, pero no. Creo que no siguen, hasta donde yo sé. Bueno, ¿cara hacer teatro también tenés en este verano? Por ahora no tengo ninguna propuesta, así que estoy pensando ya en las vacaciones. Bueno, preguntate un tema, estás muy bien vestida con el tema de la moda, ¿cómo te llevas con la moda? ¿Qué es lo que te gusta de la moda de ahora? La verdad es que me gusta, no soy muy dependiente de la tendencia. Sí, soy alguien que ve la moda, está en Instagram, en todos los medios. Me gusta estar cómoda, con un toque elegante y algo extravagante. ¿Sos muy autocrítica a nivel de vestirte de moda y a nivel como actriz? ¿Sos muy autocrítica? Sí, sí, soy exigente. A la hora de verte por mirar tu personaje que hiciste en Cintia Panamora 6, ¿cómo te evaluás? ¿Qué es lo que más te gustó, lo que no te gustó tu personaje? Si lo cambiaste vos, ¿qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue trabajar con Juan Mirkin, con Carla Peterson, con todo el elenco, con Naruzzi. Compartir ahí lo que estaba viviendo ellos y estar un ratito por ahí, me encantó. Ahora esta nueva generación de actores, ¿quiénes son los que más admirás, los que más te gustan? ¿Tenés Ángela Torres, Lali Esposito? Bueno, tenés muchas, vos misma elegís las que más admirás de esta nueva generación. ¿Qué más te impacta? Bueno, Lali es amiga y la admiro un montón. Y después me gusta Martín Pirollán, Quique es amigo, Vera Pineta, Vioreto Primera, Aina Cefron, Gino Adarín, Aileen Salas. ¿Nicolas Cabré, Chena Suárez? ¿Qué te parece? ¿Has visto la novela de Nicolás Cabré, la nueva? Sí, 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 está Julieta Nair Calvo. Tenemos una novela de invitados. Bueno, deseamos todo el éxito y bueno, nos vemos en 7 días para enamoradas. Saludos a Falando La Show, muchísimas gracias. Gracias Julieta, me encanta el evento que da a ti, un evento de lujo y estás muy linda. Primero, ¿quién te vistió? ¿Empecemos de acá o de las bellas piernas? Donde vos quieras. ¿Empecemos de acá? ¿Quién te vistió? Sí, me viste mi estilista que se llama Romina Schiangrego que es una grosa que hizo todo a las apuradas hoy porque salí tarde de grabar y bueno, remo todo el look súper rápido. Vamos a empezar con lo poquito. El look es de una marca muy original que se llama Gaucho, que es una marca súper nueva, así medio de alta costura que está buenísima, así que ahí dándole un poquito de visibilidad. Bueno, este año empezaste con todo porque estuvimos en Teatro Santa en el lanzamiento de Aladín. Bueno, te podés tener en el teatro y fue un éxito tremendo. Sí. ¿Cómo sigue esto de Aladín? Y bueno, Aladín parece, si Dios quiere, que retomamos el año que viene, en el 2019, el Gran Rex también para Semana Santa y luego vacaciones de invierno. Así que nada, esperamos que venga toda la gente que no pudo venir, que se quedó afuera, que sabemos que es mucha, por más que el Teatro Gran Rex es un teatro enorme, sabemos que mucha gente no pudo, así que esta es una segunda oportunidad y también para la gente que la quiere volver a ver. Bueno, justamente que preguntaste con el éxito de Aladín si nunca pensaba en llevarlo a la televisión, porque a veces los éxitos de teatro los llevan a la televisión, o el éxito de la televisión los llevan al teatro también. Sí, me parece que más que nada por lo general es de tele a teatro, pero no fue súper bien sin tener tele, así que eso es una bendición y es un milagro. Bueno, de ahí salió la propuesta de Mi hermano es un clon, trabajar con Nicolás Cabré, con un gran elenco, bueno, ¿cómo fue la propuesta y cómo te llevas con el elenco? Me llevo súper bien, la propuesta, bueno, fue formar parte de este elenco, que es un elenco muy divertido, es una comedia, a mí me encanta hacer comedia, así que tenía muchas ganas también de hacer esto y es un personaje que me da la posibilidad también de cantar, así que bueno, ahí investigando un poquito, a ver de qué se trata. Bueno, y cuando te viste en televisión, viste tu personaje, ¿cómo fue tu autocrítica? ¿Cómo te evaluaste y mejoraste tu personaje? ¿Te gustó tu personaje la primera vez? ¿De Mi hermano es un clon? Bueno, sí, uno siempre, yo siempre que me veo me critico cosas, con buena onda a mí misma, o sea, para mejorar y tal, así que siempre está bueno, viste, a ver qué es lo que se ve. Bueno, te voy a preguntar que justamente, bueno, mi hermano es un clon que está pasando un momento difícil, dicen que no tiene mucho lighting, ¿cómo lo ves vos desde el interior, desde ustedes que están ahí, como protagonistas que trabajan todos los días, ¿cómo ven el tema de lighting, cómo lo analizan? No, no lo analizamos porque no es lo que nos corresponde a nosotros, nosotros siempre hacemos lo mejor, le damos buena energía al programa y tratamos de que todo salga adelante, pero no, no nos corresponde analizar eso a nosotros, los actores. ¿Pero van a seguir todavía el año que viene, hasta fin de diciembre, el año que viene, o tienen que esperar cómo va? No, no, en teoría hasta lo que estaba planeado que era hasta fin de año, hasta diciembre. Yo, yo sí. Hasta fin de año va a estar. Sí. Y después volvés con Aladdin, va a estar de gira. Sí, sí. ¿Podrían avanzar las giras? Cuéntanos un poquito. No, de las giras no dije nada, es solamente acá en el Gran Rex, vacaciones de invierno y semana salida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.